En un bosque endémico encontramos un universo de asociaciones, relaciones y simbiosis entre distintas especies. Desde el subsuelo hallaremos setas de hongos, cubresuelos, musgos, helechos y enredaderas. Áreas abiertas con numerosas especies de flores que son visitadas a menudo por insectos polinizadores, frutos silvestres, nuevos árboles en crecimiento, árboles jóvenes, árboles maduros y la majestuosidad de árboles de gran edad. Podrás notar que todos los integrantes del bosque se encuentran relacionados entre sí. Es un universo único, rico en biodiversidad. Un bosque forestal es un cultivo de solo una especie, es decir, monocultivo. La biodiversidad no existe. Esto implica ausencia de relaciones de simbiosis. Como consecuencia, muchos eventos negativos comienzan a hacerse presentes. Deterioro de la riqueza del suelo, aumento de la probabilidad de plagas y enfermedades, y lo que es peor, la desertificación de un área. El concepto de huerto frutal como monocultivo debe cambiar. Debemos imitar las relaciones que suceden en un bosque endémico. Desde la formación o generación de suelo, la elección de hierbas medicinales y especies de cubre suelos nos permiten competir y suprimir a las malezas. Lo más importante es generar biodiversidad. Esto nos permite tener árboles y plantas más sanas. Aprenderemos a reconocer las asociaciones de diferentes especies y las que son compatibles. Todo está orientado en el aprovechamiento de todas las alturas para contar con un suministro permanente de alimentos, desde el subsuelo hasta el árbol más grande. Todo esto es aplicable para jardines pequeños y grandes superficies. No te limites y atrévete a hacer un cambio.